Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad del Dalai Lama y la administración central tibetana. Veamos los titulares. Su santidad del Dalai Lama aconseja sobre la vigilancia empática y compasiva. Después de 7 años surgen noticias sobre un tibetano condenado por China a 13 años de prisión. Un guía turístico tibetano muere a causa de las heridas en prisión en Driru, Tíbet. La administración central tibetana lanza su renovado sitio web. Grupos de apoyo al Tíbet en Japón y República Checa reafirman su apoyo continuo al Tíbet. El Departamento de Estado de los Estados Unidos se une a la celebración virtual del OSAR. El Tíbet no es solo una cuestión moral, sino de interés para los Estados Unidos. Celebración virtual de la Ley de Política y Apoyo al Tíbet de 2020. Durante su conversación virtual con los miembros de la Indian Police Foundation, su santidad del Dalai Lama dijo que, dado que la policía está ahí para defender la libertad y la democracia, es importante que la policía examine su motivación y recuerde los principios sobre los que actúa. Su santidad elogió al ejército indio que guarda las fronteras y dijo que están protegiendo no solo el país, sino también la cultura y los valores que evolucionaron en esta tierra. India, como mencioné antes, es uno de los grandes países democráticos de la democracia. Ahora protege este país, no solo la frontera o estas cosas, sino que protege el tránsito milagro de la tradición. Es muy importante. Su santidad del Dalai Lama tuvo una charla virtual sobre empatía y compasión en la policía con la Indian Police Foundation el miércoles de esta semana. En un mensaje de video especial con motivo del 34º concierto benéfico anual de la Tibet House USA, su santidad del Dalai Lama agradeció a la organización por sus contribuciones sustanciales en la promoción de la cultura y tradición tibetana. Y algunas organizaciones como la Tibet House es muy útil, muy útil para hacer claro lo que es la cultura de la cultura de la Tibet. Entonces, primero quiero agradecer a los que están ayudando a la tibetana. Y a los que están ayudando a la tibetana. Entonces, los que están ayudando a la tibetana. Entonces, creo que van a ser un gran esfuerzo. Recientemente han surgido un informe sobre un hombre tibetano llamado Namtak, que fue condenado por China a 13 años de prisión en el año 2013. Después de más de siete años de su presunta detención en julio de 2013, han surgido noticias de que Namtak está encarcelado en la prisión de Shushul, ubicada a menos de 50 kilómetros de Lhasa, la capital de Tibet. Namtak es del condado de Driru, en Nakhchun, en la llamada región autónoma del Tibet. Fue condenado presuntamente por ayudar a los tibetanos a escapar a la India. Según la fuente, había otros seis o siete tibetanos de Driru que también fueron condenados a 13 años de prisión en ese momento junto con Namtak. Sin embargo, los detalles, incluidos sus nombres y cargos, aún no están claros. La Oficina de Derechos Humanos del Departamento de Información y Relaciones Internacionales de la Administración Central tibetana ha informado de que Namtak ha estado sufriendo de apendicitis y las autoridades chinas prohibieron a su familia y parientes visitarlos en prisión, muy probablemente para ocultar detalles sobre su condición médica. Kunchuk Jinpa, un ya turístico tibetano de 51 años que cumplió una condena de 21 años en una cárcel china, falleció el 6 de febrero en Lhasa debido a las heridas causadas en prisión. Human Rights Watch informó que había sufrido una hemorragia cerebral y estaba paralizado. Según Human Rights Watch, Kunchuk Jinpa fue detenido por las autoridades chinas el 8 de noviembre de 2013 sin el conocimiento de su familia. En 2013, cientos de tibetanos fueron detenidos en el condado de Driru después de una serie de protestas pacíficas contra la campaña obligatoria de dondear la bandera china, donde los tibetanos locales se vieron obligados a enarbolar banderas chinas en todas las casas. Kunchuk estaba entre los detenidos. Más tarde fue condenado por filtrar secretos de estado por compartir información con medios extranjeros sobre las protestas en su región y sentenciado a 21 años de prisión. Con motivo del Año Nuevo Tibetano, la Administración Central Tibetana ha lanzado su sitio web rediseñado tibet.net en tibetano, inglés, chino e hindi. El sitio web renovado tiene nuevas características que incluyen un motor de búsqueda mejorado y publicaciones descargables. También incluye un recorrido virtual recientemente agregado de la Administración Central Tibetana. Los grupos de apoyo al Tibet en Japón y la República Checa han reafirmado su continuo apoyo al Tibet y agradecieron a los Estados Unidos por la aprobación de la Ley de Política y Apoyo Tibetano de 2020. En Japón, representantes de dos importantes grupos de apoyo al Tibet y centros de aprendizaje de budismo tibetano participaron en la conferencia virtual. La conferencia contó con discusiones sobre oponerse a la intrusión del gobierno chino en las islas japonesas y presionar para que se ponga fin a las violaciones de los derechos humanos en el Tibet. El grupo parlamentario checo por el Tibet en su declaración aseguró su apoyo hasta que se permita a los tibetanos tener una autonomía genuina como lo propone el enfoque del camino medio. El Departamento de Estado de los Estados Unidos organizó una celebración virtual de Lozar el sábado de la semana pasada, durante la cual el secretario de Estado Antony Blinken envió sus saludos por el Lozar y aseguró el compromiso de la Administración de Joe Biden de preservar, proteger y honrar el patrimonio lingüístico-cultural del Tibet. La celebración virtual del Año Nuevo Tibetano contó con la presencia de varios altos funcionarios del Departamento de Estado, incluida el alto oficial Lisa Peterson, y mensajes de asistentes especiales, incluido el representante Gudup Senning de la Oficina del Tibet en Washington, D.C., y el presidente de la campaña internacional para el Tibet, Richard Gere, así como mensajes de Año Nuevo, saludos y canciones tradicionales de los tibetanos en América del Norte. La Asociación Regional Tibetana de Massachusetts organizó el miércoles de esta semana una celebración virtual para celebrar la exitosa aprobación de la histórica Ley de Apoyo y Política Tibetana de 2020 y también para honrar al congresista Jim McGovern y al senador Marco Rubio, el Sikyon, el Dr. Luzan Sangye, Bethany Paulos, la asesora de Asuntos Exteriores del senador Rubio, la exsecretaria de la Administración Central Tibetana, Dardon Charling, Ted Reed, director estatal de la Oficina del Senador Rubio, el director de personal de la Comisión China, Jonathan Stevers, el representante de Norteamérica, Gondup Senning, el presidente interino de la campaña internacional para el Tibet, Pochun Senning, el director ejecutivo de Estudiantes por un Tibet Libre, Dori Etzeten, los presidentes de las asociaciones tibetanas de América del Norte, el presidente de la RTAM, Tserindandu, y otros miembros del personal se unieron a la celebración virtual. El Sikyon, el Dr. Luzan Sangye, agradeció al congresista McGovern por ser fundamental en el éxito de la Ley de Apoyo y Política Tibetana de 2020 y agregó que tanto el congresista McGovern como el senador Rubio fueron los principales impulsores para volver a colocar al Tibet en la agenda del foro internacional. La ceremonia de gratitud de 90 minutos de duración reiteró la importancia de la Ley de Política y Apoyo Tibetana, ya que marca otro gran avance en el apoyo de los Estados Unidos al Tibet y es un testimonio de cómo Estados Unidos sigue siendo un pelar importante para el Tibet. Es todo por hoy, nos vemos la próxima vez, que tengan una excelente semana.